Amigos, amigas, nos encontramos en la mesa de conversación en nuestra edición de noticias de hora 13. Vamos a dar una cordial bienvenida a don Juan Vázquez, director ejecutivo de la Asociación Patrimonial Cultural de la Región de los Ríos. Don Juanito, bienvenido. Gusto en saludarle. Hace mucho rato que no lo veíamos por acá, pero entendemos su labor, su trabajo a nivel regional hoy día. Muchas felicidades por eso desde ya. Y bueno, preguntarle cómo está usted. Gusto en saludarle. Un gusto para mí estar acá en este medio de comunicación tan importante para la comuna de Paillaco. Es un gusto, tiene un significado especial para mí volver a este espacio que tanto apoyo nos prestó en el momento que me desempeñé como gestor cultural dentro de la Corporación Cultural Municipal de Paillaco. ¿Cómo ha sido la experiencia en este cargo hoy día, que ya no es algo comunal, sino a nivel regional? ¿Cómo ha sido la experiencia para usted en la labor que desempeño hoy día, como cierto, lo decíamos recién, director ejecutivo de la Asociación Patrimonial Cultural de los Ríos? Y estar a cargo de todo lo que es la cultura prácticamente en la región, ¿no? Así ha sido una labor bastante intensa, con harto trabajo, con un equipo humano de hombres y mujeres que conforman esta Asociación Patrimonial Cultural de la Región de los Ríos. También bien comprometida con el trabajo, con este nuevo modelo de gestión que estamos implementando, que tiene que ver mucho con poder relevar el quehacer en la programación del Teatro Regional Cervantes, poder ir en apoyo de las demandas, en la puesta en valor del patrimonio, de las distintas necesidades de la comuna de la región. Y otro aspecto muy importante, que es poder aportar a la programación, al contenido cultural en las doce comunas de la región de los Ríos. Estamos iniciando este trabajo, llevamos seis meses de arduo trabajo, pero ha sido bastante intenso y bastante significativo. Hemos sentido también el respaldo de las comunas, de las doce comunas de la región de los Ríos, con cuales hemos estado trabajando en mesas asociativas y en distintas actividades puntuales conforme a los intereses de cada una de las comunas. Y en relación a que cada comuna tiene planes de gestión cultural, y esos mismos son las rutas de navegación por las cuales nosotros nos guiamos para ir prestando estos apoyos a cada una de las comunas que forman parte de nuestra región de los Ríos. ¿Ha sido bueno el diálogo, la línea directamente con los alcaldes y las respectivas comunas en esto? Porque depende mucho también del alcalde o alcaldesa de turno, en este caso de las comunas. Así es, hemos tenido una muy buena relación, nada que decir con respecto, con los doce alcaldes y alcaldesas que conforman la región de los Ríos, y es lo que ha permitido llevar este trabajo con cada uno de ellos, con cada uno de los doce municipios. Algunos tienen más demandas en las temáticas de puesta en valor del patrimonio. Hace poco estuvimos con el alcalde Reynoso en la Unión, entregándole el expediente para que pueda él ya ir en asistencia a la casona Dualde, para poder hacer obras de emergencia en esta casona, que es también un inmueble de interés patrimonial muy importante para la comunidad de la Unión. Lo mismo hicimos con la alcaldesa de Río Bueno, le entregamos el expediente para que pueda recurrir al Consejo de Monumentos Nacionales y ver lo antes posible ya abierto el fuerte de San José del Cudia en la comuna de Río Bueno. Lo mismo estamos haciendo en Corral, con la Casa Castillo. En fin, en todas las comunas vamos trabajando estas temáticas patrimoniales. Hoy día mismo el equipo de la asociación está en la comuna de Panguipulli, en una gira teatral que se llama 12x12, proyecto también que estamos ejecutando en conjunto con el Ministerio de las Culturas, vía convenio que tenemos con ellos. Y el otro equipo de patrimonio está en la localidad de Reltume también, dando asistencia técnica a lo que es el Centro Cultural Memoria de Reltume. Y yo estoy por este lado aquí con lo que es la gira del maestro Valentín Trujillo. Pero también en el Teatro Regional Cervantes está el otro equipo trabajando en lo que va a ser hoy día el concierto de la orquesta sinfónica, la orquesta de la Universidad Austral. Y eso están los preparativos ya instalando el piano y todo eso para el concierto que va a ser hoy día. Es decir, estamos desplegados en todo el territorio en los distintos ámbitos que nos convocan y eso en materia también de orgullo ver cómo el equipo se está desplegando para atender las distintas necesidades y demandas de la ciudadanía regional en las temáticas culturales. Bueno, y en el marco ya número 16 del aniversario de nuestra Región de los Ríos es que en esta oportunidad se ha presentado ya en algunas comunas y se va a seguir presentando de tal manera de concretar todas las comunas con su presentación incomparable del conocido pianista Valentín Trujillo. Y esta jornada estará en nuestra comuna de Bahía Yaco. Así es, Sergio. Nosotros estuvimos en el Consejo Regional 6 de septiembre y el Consejo Regional, digamos, la propuesta que enviamos en representación de nuestro gobernador porque nosotros somos una asociación que la preside nuestro gobernador, don Luis Cubertino. Y don Luis Cubertino, para poder generar estas actividades a través de nuestra asociación, cómo la asociación aporta la celebración del aniversario de la Región de los Ríos, hemos querido aportar a través de este programa que gira de grandes maestros de todos los tiempos. Hoy día estamos con la visita y los conciertos del maestro Valentín Trujillo en primera etapa en cinco comunas de la Región de los Ríos. Así es que estamos llevando a cabo este concierto hoy día en la comuna de Bahía Yaco. Esperamos. Y esa es la invitación que queremos hacer al público hoy día a las 19.30 horas al gimnasio de la Escuela Proyecto Futuro a poder vibrar con este gran, gran, gran músico. Ayer hablábamos con el alcalde de Los Lagos, con Aldo Retamal, y conversábamos con el alcalde que ver a Valentín Trujillo es una oportunidad en la vida. Es una oportunidad en la vida porque es un pianista con una particularidad muy exclusiva. Es difícil encontrar un pianista que tenga esas características para la ejecución de las obras que le ejecuta. Es un sello muy propio, muy personal. Yo invito a la gente hoy día a que se dé la oportunidad de conocer esta experiencia con muchas emociones, con un repertorio muy amplio, acompañado además de un mensaje tan bonito porque hoy día se hace acompañar de un cuarteto vocal que son sus nietos y una nieta. En un repertorio muy variado, Sergio, estimados auditores y auditoras, es una actividad gratis a la cual yo le invito a darse la oportunidad, estas oportunidades que nos entregan el arte son unas oportunidades también para generar nuestro desarrollo humano, lo que nosotros decimos. A través de ellos van a poder dialogar, van a poder sentir ese placer. Son un sinnúmero de atributos que tiene el ver, apreciar el arte, y en particular de estar ahí frente a un emblema, un ícono de la trayectoria de Valentín Trujillo, que nos ha prestigiado a nivel internacional, como arreglador musical, como pianista, también como líder de opinión. Es una persona que estuvo acá con nosotros en el año 2014. 2014, sí. Claro, estuvo con nosotros y ahí los payaquinos y payaquinas que tuvieron la oportunidad de dialogar con él se dieron cuenta de la persona, lo humano que es. Me acuerdo que terminó un concierto en el fronte de la municipalidad en aquel entonces, y él se sentó en la oficina, llegaron todos los funcionarios y funcionarias municipales, y fueron alrededor de más de una hora de conversación con él, entre todos. Una experiencia muy maravillosa, muy bonita, y de una calidad musical excepcional. Me llama la atención, y yo destaco a eso, me puedo estar equivocado, pero lo que he visto en sus conciertos, lo que he visto en sus videos que publican los videos en las redes sociales, es precisamente con respecto a ver tocar a Valentín Trujillo y verlo sin alguna partitura, ¿verdad? Donde él, generalmente los músicos leen lo que están tocando, pero no lo he visto en Valentín Trujillo. ¿Es tan así en cada uno de sus conciertos o en algunos conciertos solamente? Por eso digo que es una oportunidad, Sergio, que tiene usted esa particularidad que usted está describiendo en este momento, Sergio, es lo que le hace hacer a Valentín Trujillo alguien único. Porque justamente, y no es porque él no sepa leer música, bueno, a esta edad, a la edad que él tiene, 90 años, ya no lee. Pero lo vimos a través de su trayectoria y nunca lo vimos, él, digamos, poder sustentarse en una partitura siempre. La naturalidad de él fue siempre de manera auditiva. Y una memoria auditiva, que es otro elemento. Eso me llama la atención también por la edad que él. Pues claro, y la memoria auditiva que tiene es de recordar, hacer arreglos en el momento, una capacidad de improvisación, no sé, yo no he visto en algún músico esa capacidad que tiene él. Y hoy, a la edad que tiene, todavía sigue con la misma... Eso que uno no encuentra en otro músico, en otro pianista. O es difícil encontrarlo. O es difícil encontrarlo. Ahora, ¿cuánto dura su presentación, don Juan? Al menos en esta oportunidad, en lo que él está presentando en la región de los ríos. El evento en general dura dos horas aproximadamente. Ya. El evento en general, porque otro elemento importante que nosotros quisimos incorporar en esta gira, es poder dar cobertura también a los artistas locales. Así estuvimos en Valdivia con artistas locales, en Río Bueno también, Carla García estuvo. Anoche estuvimos en Los Lagos también con Aide Cerda. Y hoy día, vamos a estar en Pallaco, nos vamos a encontrar también con niños. Con el taller de música de la Escuela Roberto Ojeda. Con el taller de música del Liceo Rodolfo Amando Filippi. Porque son... Para nosotros también es importante tener... Dar en estos espacios la oportunidad a los niños que también puedan compartir escenario con una figura de este nivel. Y que además vamos a tener público que genera la garantía para que los niños se sientan también apreciados y puedan tener una vitrina para poder mostrar el trabajo que vienen desarrollando en sus establecimientos educacionales. Eso para nosotros es súper importante. Y por eso lo incluimos dentro de esta gira. Para que puedan ellos también ser parte de este espectáculo. Además va a estar Rodolfo Chisque. Un joven... Un niño, un niño joven. Pianista también payaquino que estudia con Carla García. Piano, entonces... Payaco hoy día va a ser muestra también del talento local que tiene en torno a la celebración de los 16 años de la Región de los Ríos. Sí, solamente registrar la información. A modo de ir finalizando con nuestra conversación, don Juanito. Hoy entonces imperdible están ustedes, todo el mundo cordialmente invitado. Ojo, atención con esto porque en primera instancia el evento se iba a realizar en el Salón del Auditorio y se cambió precisamente para que vayan más personas a ver este importante evento en el gimnasio de la Escuela Proyecto del Futuro. Lo más espacioso. Se están preparando todos los equipos, se está instalando el escenario. Todo preparado para que sea un evento muy hermoso el día de hoy. La entrada es totalmente gratis en el marco, ¿cierto? El aniversario número 16 de la Región de los Ríos. Don Juanito, muchas gracias por acompañarnos en nuestra edición de Noticias Hora 13. Lo despedimos de verdad. Muy agradecido por su visita. Bueno, gracias a ustedes, también gracias al municipio que nos ha facilitado el gimnasio de la Escuela Proyecto Futuro para desarrollar la actividad. Hemos estado trabajando también en conjunto con Yana del Departamento de Comunicaciones, con Marco Zambrano de la Corporación Cultural, así que todos invitados. Invitado también al concejal Cristian Navarrete que viene llegando... A su programa. A su programa. Así que todos invitados a la actividad que hoy día se va a desarrollar a las 19.30 horas del gimnasio de la Escuela Proyecto Futuro. Muchas gracias, Don Juanito. Ustedes también. Gracias. Siga acompañándonos y ya estamos con más noticias.